Buenas noches, bienvenidos todos. Esta noche vamos a realizar una meditación de cómo crear la vibración correcta. Entonces vamos a concentrarnos, vamos a relajarnos, soltar todo aquello que nos incomoda, observemos nuestros pies relajados, tranquilos, serenos y vamos observando cada una de las partes de mi cuerpo. Relajadas, tranquilas, observo mis manos, antebrazos, brazos, hombros, relajados. Observo mi cara, ojos, nariz, boca, mentón, mejillas, oídos, frente, relajados, tranquilos. Y en la medida que me voy relajando, en la medida que voy dejando todo mi cuerpo destensionado, libre, empiezo a sentir una calma interior, una tranquilidad. Y esa tranquilidad y esa paz interior me ayudan a crear un estado. Realmente, para crear esa vibración correcta, lo que necesito es crear una atmósfera poderosa. Tiene que haber coraje en la mente y en el intelecto para que haya esa fe. Es decir, debe haber una determinación por mi parte. Las atracciones mundanas realmente lo que hacen es mi mente y mi intelecto escépticos. Ya que esas atracciones mundanas son agradables, le hacen a uno mantener una felicidad temporal, aparente, y ello nos distrae. Y hace que mi intelecto sea escéptico en relación a lo que somos realmente, esos seres espirituales llenos de poder. Si mientras avanzo tengo dudas, en mi mente y en mi intelecto, realmente lo que me causo es una gran pérdida a mí mismo. Hago esfuerzo para llegar a ser consciente de que soy un ser espiritual. Eso requiere un estudio, tener experiencias espirituales, realizar unas prácticas diariamente. Es decir, cambiar un poco mi estilo de vida. Ser más espiritual. Diariamente vemos que se nos presentan situaciones adversas. Bueno, ellas vienen a través de la materia y esa es una situación que es una creación. Algo que creamos nosotros mismos, algo que crearon otros. Por alguna razón está ahí, es una creación. Y yo, con mi propio estado, soy un creador. Es decir, puede que tenga a mi alrededor el 95% de situaciones adversas. Y solamente el 5% de situaciones a mi favor, benevolentes y que me traen beneficio. ¿En qué me concentro? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué se concentra uno? Realmente uno se concentra donde quiere concentrarse. Si me concentro en el 95%, pues todo esto me va a generar tristeza, preocupación, desánimo, me trae pérdida. Y puede que ese 5% sea una cosa muy pequeña. Pero si enfoco mi atención en ese 5%, mi estado empieza a llenarse de poder, a llenarse de fuerza, a subir. Y es la forma como realmente creamos una vibración poderosa. Una vibración correcta. Y finalmente, pues, lo importante es entender que ese ser espiritual que yo soy, la naturaleza original. Su naturaleza original es las cualidades de la paz, la felicidad, el amor, la pureza, la sabiduría y el poder espiritual. Y realmente eso es lo único que requiero para crear una vibración poderosa, una vibración correcta. Entonces vamos a enfocarnos ahí. Vamos a enfocarnos en ese ser espiritual que yo soy, ese punto de luz ahí en el centro de la frente. Ahí se genera esa energía poderosa que yo soy. Ahí es donde ella empieza a enviar esas ondas electromagnéticas a través de mi cerebro a todo mi cuerpo. Ojos, nariz, boca, mentón, oídos, a mis brazos, a mis pies. Y es lo que realmente dirige mi vida en cuanto a la parte energética. Me concentro y voy experimentando. Voy sintiendo que soy ese punto de luz, ese punto de energía consciente. Lo que realmente soy y originalmente soy es esa energía espiritual que ha venido a este cuerpo a realizar su papel. Y que ahora, en este momento, en la actualidad, como se presenta el mundo, como están las situaciones, debo ser un creador, un creador de mi propio estado espiritual que se va a manifestar a través de este cuerpo físico y voy a traer beneficio para mí y para todos los demás, para muchas personas que entran en contacto conmigo diariamente. Empiezo a experimentar esa cualidad de la paz. Siento la paz. Experimento la paz. Me doy cuenta cómo esa vibración de paz y armonía empiezan a recorrer todo mi ser y me llenan de esa energía pacífica, armoniosa. Pero también puedo experimentar la cualidad de la felicidad. Mi naturaleza original es ser como un niño, feliz, dichoso, que no se preocupa por nada porque es inocente de cualquier atmósfera negativa, de cualquier atmósfera adversa que se presenta a través de la materia. Esta es la razón por la cual disfruto cualquier cosa que tenga enfrente de mí, lo cual se manifiesta en felicidad. También puedo experimentar la cualidad del amor. Realmente el amor se puede experimentar cuando hay esa inocencia, esa pureza que tiene un niño. Un niño que realmente está enfocado en sí mismo, en lo que es esa esencia verdadera en él. Él experimenta esa energía fluyendo a través de él. Por eso es que un niño se convierte en el centro de la atracción de todos los adultos, porque él es tan inocente y tan feliz que realmente genera una energía superpoderosa. Y es algo que yo puedo traer a mi conciencia en el momento que quiera. Y a través de todas estas cualidades originales que hay en mí, empiezo a crear esa vibración correcta, esa vibración poderosa. Y así voy siendo el creador de mi propio estado, el creador de mi propio futuro. También me doy cuenta que así como ese niño es inocente, es puro. Y esa es otra de las cualidades originales del ser, de ese ser espiritual que yo soy. Empiezo a sentir como esa pureza en mi mirada, en mis palabras, en mis acciones, en mis sentimientos, fluyen, fluyen con naturalidad. No estoy buscando nada a través de mis sentimientos, de mi visión. Soy como ese niño sencillo, puro, natural. Y también me voy dando cuenta que a través de desarrollar este ser espiritual, me voy convirtiendo en un ser sabio. En un ser que realmente experimenta ese conocimiento verdadero, ese conocimiento de lo que yo soy. Cuando tengo el conocimiento de lo que yo soy realmente, empiezo a llevar un rumbo diferente en mi vida, porque las adversidades materiales no me afectan. porque yo soy el creador de mi propio futuro. Y no es que las adversidades no vengan. Su deber es venir. Pero mi deber es superarlas. Mi deber es tener una actitud consciente, espiritual frente a ellas y de esa manera, pues, actúo de una manera diferente. Y también, en la medida que me enfoco más y más en ese ser espiritual que yo soy, adquiero un poder interior. Adquiero una fuerza espiritual, una fuerza que realmente me permite permanecer estable ante cualquier situación que se presente. Por esta razón, cada día, cada noche, debo enfocar más y más en ese ser espiritual que yo soy, en ese ser de luz, de armonía, de paz, de felicidad, de amor. Y empezar realmente a crear mi propio estado, mi propia vibración, la vibración correcta. Y esta es la manera como puedo realmente vivir una vida equilibrada, una vida estable, donde realmente todas las situaciones adversas que vengan no me afecten. Por muy grandes que sean. Puede ser una situación global, como la que estamos viviendo, puede ser una situación personal, puede ser de algo que pase con algún elemento de la naturaleza. No importa. Mientras sea consciente de que soy un ser espiritual, eterno, luminoso, poderoso, estas adversidades, no me afectarán. Porque estoy estable en mi verdadero ser, en mi verdadera conciencia. así, de esta manera, enfoco mi atención en ese ser espiritual que yo soy. Por unos instantes voy a permanecer en silencio, experimentando, sintiendo esa energía y esas cualidades poderosas espirituales. ahora suavemente hago una respiración profunda. Puedo mover los dedos de las manos, los dedos de los pies y me hago consciente aquí, ahora, en el momento que me encuentro en el lugar que me encuentro. Y me observo y reflexiono acerca de mi propia existencia, acerca de mi educación espiritual. Voy dándome cuenta cada día más de la importancia de ser el creador de mi propio futuro a través del uso correcto de mi mente y mi intelecto. Y de esta manera, pues, realmente entiendo que todo cuanto esté en mi vida pasando, realmente es porque he hecho el uso de mi mente e intelecto de esa manera. de la vida. ¡Gracias!